de Quisiquella la Bella. Está Wasson con nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Un placer, hermano. Un placer este personaje, su música en el cine, su música, bueno, en los medios realmente. Y está de gira promocional. ¿Es Wasson o Wasson? Wasson, Wasson, como dijiste. Es Wasson, de verdad, porque de momento cuando lo leí, diría, ¿estará inspirado en la serie esta de Batman? Sí, sí, no, 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 para nada. Un nombre que me pusieron desde pequeño. ¿Es un nombre tuyo? ¿Es un nombre de barrio o es un... Un nombre de barrio, un nombre de barrio. ¿Tu nombre? Es Wassar, mi nombre de barrio. Un Wassar, pero te dicen Wasson. Wasson, ¿estás haciendo una gira promocional presentando tu... Sí, estoy promocionando aquí y por aquí mi cine de alma mía y mi último tema para que me mires, ¿no? Uno de los tantos temas que he hecho que está situado... ¿Escrito por ti? Está situado en los primeros 10 de los bíblos. Sí, todos mis temas están compuestos por mí. Ese y otro tema más. Este tiene la oportunidad de hacer temas también para otros artistas como yo se lo sé que tú, usted vuelve loca conmigo. ¿Pero ese es tuyo? Al Torito, sí. Entre otras canciones, muchísimas. Al Torito, que tanto admiro, de verdad que... Sí, señores. Un gran cantante. Yo diría yo que un hombre que está hecho también para saltar del género donde está el Torito e ir a la ópera. Qué clase de resonador, qué voz tiene, ¿eh? Sí, increíble, increíble. El Torito. Muchísimas canciones después de esa he tenido la suerte de escribir y una de Dominic Marte. Ven tú y alárgame la vida. También fue escrita por mí, ahora... Eso te da mucho billete, esas canciones, y llegan mucho cheque a la casa. Sí, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Ya, qué sabroso se ríe. Cuando hablo de billete, seguramente hay una cuenta corriente encendida ahí, ¿eh? Me ha ido bien, me ha ido bien. Está de gira con el disco Alma Mía. El disco se llama Alma Mía. Alma Mía es un disco que ha sido muy exitoso en, dígase, en Nueva York, Boston, Filadelfia, mi República Dominicana, donde de verdad que la gente es loca con este CD y otros temas que he hecho, como para películas Sunkin' Panky y... Ah, de verdad que sí, yo te decía, la música tuya está en Sunkin' Panky. Es tan parece que yo me acostumbré a ti en un solo día. ¿Cómo que no? Entre otras, de verdad, y súper contento con todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, quiero decirte que toda la producción nuestra es su tema preferido, la gente lo disfruta mucho. Sí, sí, ese es uno de mis clásicos. Uno de los clásicos de Guasso. Señores, ¿dónde se puede conseguir la música tuya, Guasso? Nada. Me imagino que en las redes sociales. Sí, en las redes sociales, guasombrazovan.com y que me llegan en Twitter, arroba guasombrazovan. Aquí está el disco, señores. Este disco que quiero que lo vean para que lo vayan a buscar. Una maravilla, realmente, uno de los éxitos grandes de la música dominicana. No solamente en Quisqueya la Bella, sino en el mundo entero. La música de este gran artista que nos visita. Vamos a disfrutarlo y que el privilegio sea nuestro para que ponga sus pies en la famosa pista de Minuto de Fama. Dale. Guasón, señores. Aquí en el show. Lo acompaño hasta allá. Cuidado ahí que es algo mejor topédico también. Ok. Vamos a disfrutarlo ya. Dale. Trabajo duro toda la semana con el comportamiento de un león para que me envíes. Para probarte una mirada y decir por ella que me envíes. Para que me envíes. Me listo de mil colores para ver si así yo llamo tu atención. Desde que yo esté bien aquella tarde mi vida. Mi vida de sentido se llenó. Trabajo duro. A ver lo hable pa' que siempre estés atento a mi existencia como la tuya estoy yo. Oh, 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 oh. Que me envíes pa' robarte una mirada y ver si por ella entró a tu corazón. A que me envíes me listo de mil colores para ver si así yo llamo tu atención. Oye, estoy buscando la manera de llamar tu atención Tan solo mírame Te quiero ¿Para qué sentas que siento? Me toco un pantalón A tu lado ya camisa Pa' cuando tú me mires Pa' llamar tu atención ¿Para qué me mires? Pa' robarte una mirada Y ver si por ella entro a tu corazón ¿Para qué me mires? Me visto de mil colores Para ver si yo llamo tu atención ¿Para qué me mires? Pa' robarte una mirada Y ver si por ella entro a tu corazón ¿Para qué me mires? Me visto de mil colores Para ver si yo llamo tu atención ¿Para qué me mires? Todo lo que hago Es buscando una miradita tuya, amor Pa' que me mires Te quiero ¡Gracias! 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 En Minuto de Fama Aquí está el disco Señores Alma mía Y con el sencillo Que está promocionando En toda la Unión Americana Pa' que me mires Sí, pa' que me mires Está el número Lo primero 10 En Tropical Billboard De verdad súper contento Hice un featuring con Gocho También de Puerto Rico No te puedo creer con Gocho Hiciste una colaboración Ahora me acaba de informar Ahora la presidencia Que por favor Que contacten contigo Que negocien contigo Una buena suma Para que cierres el programa Con tu música Claro, con un solo día No hay problema ¿Tienes bolígrafo Para firmar el contrato? No hay problema ¿Verdad señores? Una maravilla Esto es hipotético El billete aquí no hay Ya regresamos Gracias, dale Wow señores Estamos de regreso en vivo En Santo Domingo En República En Haití No, no, no En Haití también Nos estamos viendo A través de América TV Pero en Puerto Príncipe Hay una gran sintonía Y gracias a Ari Pinelli Que habla francés Bueno, que se comunica directamente ¿Tú hablas francés también? No, no, para nada Para nada Y también estamos en Los Ángeles En Nueva York Bueno, en muchos lugares Y en América Y en el mundo entero A través de americatv.com Me decía Watson ahora Que descubro ahora Que es un gran disparador Me dijo Esa muchacha Que estaba ahí Que te maquillaba ahora Que te retocaba ahora Es dominicana Digo, Leo No, no Es argentina Pero realmente Lo que estaba buscando Wason Era saber de dónde era Y cómo se llama Es una preciosa dama Ahí la tenemos en cámara Señores Se llama Celeste Celeste De verdad Bueno Seguimos hablando De profesionalmente El disco El disco Lo pueden conseguir Como les dije Está en iTunes Está en Amazon En todos los lugares Del internet Este disco Que se llama Alma Mía Y ahora Wason Nos trae un tema Del principio De uno de mis clásicos Hace cinco años Quizás Que escribí este tema Y todo un éxito Se hizo famoso Porque pertenece A la banda sonora De una película De la película Sanky Panky La más taquillera En República Dominicana Pedido de la producción Ponelo Porque esta canción Se consume mucho Aquí dentro del programa Al servicio de ustedes Gracias por esta visita A esta estrella dominicana Que sigan los éxitos Un placer Wason Sentado en el banco De aquel viejo bar Yo tímidamente Te invito a bailar Y tú Sonriendo Aceptándome Bailamos bachata Merengue bolero Hablando bajito Chocando los cuerpos Y así Cupido flechándome Termina la fiesta Cada cual a su casa Yo me voy con tu cara Pegada en el alma Y sin bien conocerte Ya te comienzo a extrañar Tal parece que yo Me acostumbré a ti En un solo día Que te ando extrañando Como si hacen años Que te conocía Tal parece que yo En un solo baile Te entregué mi vida Te entregué mi vida Tal parece que el sentimiento Venció Las reglas que había La vida La vida Tal parece que yo Me acostumbré a ti Me acostumbré a ti En un solo día Que te ando extrañando Como si hacen años Que te conocía Tal parece que yo En un solo baile Tal parece que yo 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 Tal parece que yo